Y ahora le toca a los demócratas. La convención en Filadelfia es el máximo evento político del partido Camino a la Casa Blanca. Por primera vez, una mujer es candidata presidencial en los Estados Unidos. Hillary Clinton recibe oficialmente su título para enfrentar al impredecible Trump. ¿Cómo avanza esta histórica jornada en una semana cargada de expectativas y posibles contraataques? Juan Camilo Gómez estará desde las seis de la mañana compartiendo desde Filadelfia los detalles. Operativo especial de cobertura, convención democrática desde Filadelfia, de Actualidad Radio y Mira TV. Elecciones presidenciales dos mil dieciséis. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal.